Hola, buenas tardes. Aquí venimos con una propuesta más. Espero que te guste. Estoy dando idea. Ahora voy a empezar con los tips de casa. Con un retracito de tela hice dos fundas. Me faltaba el largo. Le apliqué este bajado que queda maravilloso con la combinación de la tela. Me salieron dos fundas. Recomendaciones. Ver el video completo. No nos olviden contestar las preguntas de Facebook ya que es un grupo cerrado. Si ustedes contestan las preguntas, ustedes tendrán el acceso a todos los moldes de colar. En la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes. Y no olvides apretar la campanita para que cada vez que yo subo un tutorial te llegue la notificación. Espero que te haya gustado y que sobre todo, todo lo comparta. Que la quiera aprender me deja en los comentarios que sí quiere aprender y cómo hacer los moldes. Espero que les guste y que sobre todo, todo lo comparta. Vamos a coser. Aquí yo he tenido unos retazos de tela. Lo vamos a doblar a la mitad para explicarles mejor. Este era un retazito de tela que tenía y lo dividí en dos. Me quedó de ancho de 51 centímetros. Doble me quedó un metro dos centímetros. Un metro dos centímetros. Es una funda de almohada, un metro dos centímetros. Pero si ustedes se fijan, el largo de la funda no me da. No me da. Entonces, yo les quiero enseñar un truquito. Vamos a cortar. Lo primero que vamos a cortar. Ustedes van combinando con los colores que tengan. Puede ser verde, puede ser rosa, morado, un lila más clarito. Rosado, claro, rosado. Tiene varios tonos con que combina. Yo lo voy a combinar con este que mide 5 centímetros. Lo dividí en dos. Y por el lado derecho, fíjense que las flores queden para el mismo lado de él. Y tienen que fijarse si la tela tiene sentido. En este caso, van las flores hacia allá. Yo le voy a poner la parte de abajo. Le vamos a ir poniendo la tirita donde está abierta, miren. Aquí. Donde está abierta, la vamos a colocar aquí. Corté un debrún o un rectángulo de 5 centímetros. Lo doblé en dos. Fíjense, lo doblé en dos. Le pasé la plancha. ¿Y qué voy a hacer? Por el derecho de la tela. Por el derecho de la tela, ustedes colocan... Miren, la parte que está abierta la colocan aquí abajo. En el bajo. Vamos a ir alfilerando. Después que lo tenemos todo alfilerado, vamos a pasar un despunte bien al fondo. Vamos a pasar bien aquí a la orillita una costura para fijar este debrún o vías. Aquí yo tengo una pieza más avanzada en la otra. Ustedes como pueden ver, yo ya le pegué el debrún. Para que vean dónde tienen que hacerle. Bien al orillito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar un rectángulo o una tira, porque estoy llamando más grande, de 25 centímetros. 25 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. La planché y la doblé en dos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alfilerar. Vamos a poner todos los alfileres acostados. A todo el largo de la tela. Ahí se la voy a doblar. Ya la tenemos toda alfilerada. Siempre dejen un pedacito más en caso de que no les vaya a faltar. Hacemos todos los alfileres. Primero le pasamos la rosa, ahora la morada. Pasamos una costura a pie de máquina. Aquí yo tengo una pieza más avanzada. Le pasé la costura a pie de máquina. Porque quiero que la hagan las principiantes. Eso para mí es muy importante, que todo aprenda. A pie de máquina. Van pasando toda la costura. ¿Qué hacemos ahora? Dona para el derecho. Fíjense lo que vamos a hacer. Con esta tela. Con esta tela que queda acá, vamos a hacer un lulo. Un lulo, un lulo. Y vamos a llevar esta costura acá. ¿Se fijan? Va a quedar un lulo. Se lo voy a explicar de nuevo. Miren. Aquí está la parte del bajo de la funda. Seguimos, seguimos, seguimos. Y llegamos al inicio. Del metro dos. Todo el metro dos. Vamos a hacer un lulo. Lulo, lulo. Fíjense. Aquí está el derecho. Llego. Llego. Y fíjense. Me topo con la otra costura. Donde vamos al filero. Fíjense que les quede bien. Cuadradito aquí. Para que todos aprendan a hacer esta funda con retazos. Y tienen un pedazo que no les alcanza y no les dé la medida de una funda. En el grupo con laras costuras creativas le voy a dejar las medidas de la funda, la tradicional. Yo aquí la hice a la medida de mi funda. Ustedes miden la funda y le agregan dos a tres centímetros tanto para el costado como el largo. Por las costuras. Y aquí como pueden ver, yo la tengo toda alfilerada. Hecha un lulo. Y aquí vamos a pasar una costura. Entonces, por la misma costura nos vamos a ir cosiendo a pie de máquina. Nos vamos a ir cosiendo a pie de máquina hasta el fondo. Yo tengo una pieza más avanzada. Aquí ya yo le... Para que vean. Está con hilo blanco para que lo vean por ese lado. Y aquí con hilo del color. Y fíjense, le va a hacer tiro un zigzag para que tenga un buen acabado. Y ahora, ¿qué hacemos? Viramos. Esta la vamos a colocar hacia abajo y vamos a pasar un bespunte. Fíjense en colocar hilo morado en el carrete. Porque estamos haciendo una funda de almohada. Pero no por ser una funda, vamos a hacer... Poner los hilos que no corre. Vamos a pasarle un bespunte a todo el largo de la tela. De un metro dos centímetros. Quieren que vean la terminación. Miren ahí. A ver, no sé si lo puedo ver ahí. Puntada número tres. Por atrás. Le puse un morado más clarito para que lo pudieran ver. Para que vean que queda justo. Lo doblé hacia abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por el derecho. Aquí tiene que quedar exacto. Aquí. Aquí tiene que calzar justo, 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 justo. Yo lo dejé pasadito. En caso que me falte, vamos a poner un alfiler. Y vamos a alfilerar por el derecho. Pero lo principal es aquí. Porque aquí vamos a cortar el excedente que hay. En esta parte hay un excedente y lo vamos a cortar. Si se fijan, si se fijan, sobra aquí un pedacito. Aquí sobra un pedacito. Y así es, hay que cortar. Aquí yo tengo una pieza más avanzada. Que es la otra funda. Aquí ya la tengo toda alfilerada. Y aquí ya marqué lo que me sobraba. Vamos a cortar el excedente. Vamos a cortar el excedente. Cortamos el excedente. Y ahora vamos a hacer la costura francesa. Vamos a pasar a pie de máquina. Rematamos. Cosemos, 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 cosemos. Cosemos, cosemos, cosemos. Y rematamos. Aquí está el doble de la funda. Miren. Con costura impecable tanto por dentro como por fuera. Para principiante. Entonces la vamos a coser a pie de máquina. Por el derecho. ¿Ya? Hacer la costura, rematamos, cosemos, cosemos. Donde ustedes quieran. Cosemos, cosemos y rematamos. Fíjense que hay hilos del color. Bueno, a mí me gustan buenas terminaciones. Así que aquí me voy a cambiar a hilo morado. Pero no ahora. Si no, en la de adentro me voy a cambiar con hilo morado. Porque esto va a ir hacia adentro después doblado. ¿Ya? Vamos a pasar con hilo blanco. Hasta que lleguemos a este extremo donde la funda está doblada. Que pasé con hilo blanco. Para que ustedes vieran. Ahí. Que lo pasé a pie de máquina. Pasé por aquí. Rematé aquí. Y continué hasta acá. Hasta donde está el doble de la funda. Se lo voy a abrir. Aquí justo donde está el doble. ¿Qué vamos a hacer? Con una tijera lo vamos a cortar un poquito menos de medio centímetro. Para hacer la costura francesa. Ahí para que vean. Aquí ya tengo una pieza más avanzada. Que ya le corté. Aquí para que les quede más claro. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en la esquinita. Le cortan en diagonal. Pero fíjense. No cortan las costuras. Damos vuelta por el revés. Esto se llama la costura francesa. Sacamos bien la esquinita. Sacar los hilos. Y vamos a pasar aquí. Fíjense. Justo dejando la costura. Puede ser un pie de máquina. Ningún problema. Fíjense. Y va a quedar. Tanto sellado por el revés. Como por el derecho. Saquen bien la esquinita. Me tiene bien la esquinita sacada. Por el lado revés. Por el lado revés. Vamos a pasar. Una costura. A pie de máquina. Por todo el revés. Rematamos. Con hilo del color aquí. Porque si se fijan. Si la dejamos con hilo. Miren. Miren lo que pasa. Se notan los hilos blancos. Entonces tenemos que hacer una pieza. Aunque estemos practicando. Hacer una pieza bien hecha. Porque así nos acostumbramos a hacer. Piezas con buenas terminaciones. Rematamos. Y a pie de máquina. Nos vamos por todo. Y llegamos acá en esta esquina. Y rematamos. Que ahora que vean. Lo hice con hilo blanco. Le había pasado con morado. Pero era más adentro de la costura. Así que aproveché de pasarle con hilo blanco. Para que lo viera. Y lo hice a pie de máquina. Por el revés. Recuerden. Está por el revés. Ahí. Vamos. A virar. Y aquí quiero que vean las terminaciones. Y me quedo un poquito corrido. Quedo más largo. Lo hice a un lado. Pero para que vean que. Con unos retacitos de género. Podemos hacer fundos. Y que queden muy bonitas. Terminadas con la combinación que le hicimos. Con las flores. Y acá tengo la otra. Y es el juego. Con dos retacitos de tela. Y lo que me faltaba. Lo hice en el bajado. Este bajado. Lo pueden usar tanto. En paños de cocina. En toallas. En los que ustedes quieran. Así que lo que aprendimos hoy día. Les va a servir mucho. Sobre todo a las principiantes. Hacer juegos de fundos. También son muy vendibles. Y aprovechen ahora que estamos en la cuarentena. A buscar esos retacitos. O telas de sábana. Que a veces quedan buenas. Que se gasta menos la sábana de arriba. Y la pueden hacer fundas. Y les quedan muy bonitas. Y para que vean con terminaciones. Impecables. Las voy a planchar y se las muestro. Espero que les haya gustado. Que nos mantenga en cuarentena. Estoy dando ideas para la casa. La que quiera aprender a hacer. Y quería darle esta propuesta. Y que me dejen en los comentarios. Si les gustaría aprender. Cómo hacer el molde. Y esta funda para la tapa del baño. Totalmente embutido. Sin ni una costura a la vista. Y si lo quiero. Espero que me lo dejen en los comentarios. Miren que linda. Ahí está. Y la hacemos para la próxima. Espero que me dejen en los comentarios. Si te gustaría aprender la funda. Para la tapa de tu baño. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Que lo compartas. Espero tus comentarios. Si quieres aprender. y Forschings tabla. Fui debut. Mi WordsPad. Tala. Fui debut. Entra.